En 10% de pacientes con COVID, miren la neumonía como era antes, se encontraban estos trombos, son múltiples. Y esto producía una dilatación de cavidades derechas, que es lo que te da el pulso paradojal. Normalmente el ventrículo izquierdo siempre tiene que ser mayor que el ventrículo derecho. ¿En qué caso se debe indicar? Pacientes hipotensos, no hay discusión, que tienen TEP. Es absoluto, pero posible indicación en pacientes con hipoxemia severa a pesar de tratamiento, en pacientes que tienen disfunción de ventrículo derecho también. Ahora, que lo pueden tener por ecocardio, bien, pero ¿cuánto les demora hacer un ecocardio a un paciente que esté estable? También lo pueden hacer con tomografía, ver la dilatación de cavidades que les mostré. Pero también marcadores cardíacos elevados. Troponina también se eleva en infarto de ventrículo derecho, no solamente en infarto de ventrículo izquierdo. Y por ende te produce una insuficiencia cardíaca derecha que te va a elevar un marcador. Que es igual a insuficiencia cardíaca. Pro BNP, ¿no? Pero en este caso no es insuficiencia cardíaca izquierda, es insuficiencia cardíaca derecha. Pero algunos también, ¿no? Decía, pro BNP elevado, furosemida. No, al contrario. Y nuevamente, no te hablo solo de COVID, ¿no? Te hablo de alguien que puede tener tromboembolia pulmonar. Esta ya es una actualización de tromboembolia pulmonar. También está en el canal, pueden verlo ahí. Dura menos tiempo. En el cual se describen pro BNP y nitroponinas elevados en un cuadro puro de tromboembolia pulmonar, ¿no? Nuevamente, esto es antes de COVID. Esta es la guía europea, publicado en el 2020. Los pacientes con T agudo, anticoagula, si está inestable, va a hacerle repercusión. Pero si no está inestable, debes ver, si no con morbilidad y disfunción del ventrículo derecho, le haces troponina y también puedes decidir usar trombolisis, ¿no? Vean los coágulos como eran, como deciden, eran en COVID, ¿no? Múltiples en los dos lados, grandes. Algunos que le podían hacer ecocardio. Miren la dilatación de las cavidades derechas. Y este es un paciente que le hicieron trombolisis con estreptoquinasa. 24 horas después, miren cómo bajó, ¿no? Este tamaño es el mismo de acá, ¿no? Más o menos para hacer una comparación de lo que bajó, la tercera parte, ¿no? Esto es en India, seis casos también que trombolizaron con diagnóstico de T por angiotem, ¿no? ¿Y cómo sospecharon? Porque el dímero D aumentó bastante, ¿no? Más de 10, inclusive, en algunos casos, más de 20, 23, ¿no? Y todos mejoraron, ninguno sangró. Esto es el estudio de Francia, en el cual pacientes con COVID ya tenían, inclusive, este, con TEP, ¿no? Tenían más dilatación de ventrículo derecho, ¿no? Y lamentablemente las tomografías, a diferencia de antes del COVID, eran así. Y era difícil que tú puedas ubicar los coágulos si no le pedías con contraste, ¿no? Porque generalmente no se pedía con contraste. Pero miren, acá ya se veía un coágulo. Acá está más cerca, para los que no vieron. Que lo podías ver también acá en el axial, ¿no? Y eso concuerda con las necropsias o las pocas necropsias que se pudieron hacer en Estados Unidos cuando llegó el virus. Este es un artículo en que describe solamente eso, ¿no? No me acuerdo cuántos casos eran, pero una serie de casos, en el cual también describieron la miocarditis y todos los hallazgos del cerebro. Pero miren estos coágulos, púltiples. Todo lo que está en flechas son coágulos, ¿no? En un pulmón, en una necropsia. De alguien que falleció, obviamente. De alguien que falleció, obviamente.